No puede seguir este gravísimo problema porque el crimen organizado termina usando, tristemente presionando a los migrantes como carne de cañón y los pone a hacer el trabajo sucio del crimen, los usa, los presiona y los desechan. Eso es una crisis humanitaria que es consecuencia de la mala política migratoria del gobierno de López Obrador. Yo veo que hay omisión y que hay contradicción porque al inicio el gobierno de López Obrador, él le dijo a todos los migrantes que eran bienvenidos, que iba a haber visa de trabajo y luego después de provocar esa ola migratoria, luego ya no puede contenerla. Y eso es lo que está pasando, una crisis de seguridad, una crisis sanitaria que puede generar entonces una crisis humanitaria. Nosotros vamos a ganar porque resulta ya que el presidente tiene a la candidata Fifi, que tanto él señaló. Él tiene a una candidata que nace en cuna de oro, que representa la oligarquía y nosotros tenemos en el Frente Amplio por México a una persona que viene desde abajo, que es de origen indígena, que se ha hecho a sí mismo con su propio esfuerzo y que nació en la pobreza y se ha superado. Entonces hoy los fantasmas del presidente lo han alcanzado. No tengas la menor duda que va a usar y desviar todos los recursos públicos que estén a su alcance, pero ni siquiera eso les va a servir. No va a haber recurso, no va a haber mañanera ni amenaza que detenga esta ola ciudadana de México porque Xochitl está generando ese entusiasmo y ese compromiso. Debería tomar medidas porque tristemente hoy en México las circunstancias cada vez son más delicadas y el proceso pasado fue demasiado violento, el más violento en la historia y nosotros queremos a una responsable del Frente Amplio por México que pueda recorrer todo el país y que lo pueda hacer con tranquilidad como deberíamos de poderlo hacer todos los mexicanos.